¿Te gusta? Sí, claro. Hija, ¿por qué esa ropa? Créeme, esta es una larga historia, papá. ¿No hablaremos de mí ahora? ¿Cuál es el tema? Dime rápido que tengo que entregar el auto. Es que estamos esperando a alguien. Bueno, ya hablaremos después. Ajá, bueno. Dice, ¿qué estás haciendo? Ay, ¿pero qué demonios hace esta maldita mujer? Siempre atrás de nosotros. Me lleva el demonio. No tengo por qué soportar esto. Hermano, debes estar loco. ¿Mi amor? ¿Por qué le dice mi amor? Mejor me voy de aquí. Burcu, por favor, primero escucha a tu hermano, ¿sí? Y luego, si no quieres verme, te prometo que me voy. ¿Qué pasa? Desatrae. Nosotros... Seime y yo estamos juntos de nuevo. Y esta vez es en serio. ¿Esto es en serio? Saben al demonio con su seriedad. Perdón, me enojo escuchar de su seriedad, pero tú sí me entiendes, ¿o no? Miren, estoy ordenando mi vida como ustedes dijeron que lo hiciera. Ya no habrá más problemas, nunca más. Haremos las pases con a Yasuo y Kuh. Solo quiero que me apoyen. Y estén conmigo. Eso es todo. Bueno, quiero ser justo contigo. Después de todo lo que hemos vivido ahora... Me avergüenza hablar de esto. Papá, yo... Yo ya me olvidé de todo. Y perdoné a Seima. Estoy con ella. Y ella está conmigo también. Para siempre. La la la... La la la... ¡Suscríbete al canal!